¿Cómo se viene? ¿Qué nos podés adelantar? Nueva temporada de cómics, feliz de que me hayan convocado de vuelta Eso quiere decir que la vez pasada no la cagué tanto Te tiro dos temas en realidad, que es el eje de todo Los testículos y el otro es haber sido padre joven Básicamente de eso voy a estar hablando Temas fuertes Fuertes, la parte testicular y la parte paternidad ¿Cómo te preparas cada vez que vas a hacer un stand-up? ¿Qué diferencia hay entre la tele y el teatro? Acá el formato es bastante teatral porque está el público ahí La comedia necesita del público Necesita de esa energía que va y vuelve todo el tiempo La risa, entonces es fundamental que haya público Por eso hay tanto público hoy acá, lo necesitamos Yo particularmente me olvido de las cámaras No estoy trabajando en ese momento, siento que estoy trabajando para tele Sino que estoy trabajando para el público que está ahí Y esa es mi manera de poder intentar de traspasar la pantalla Después si eso sucede o no, lo verá el directorio del canal Pero sí, mi preparación es esa, pensar que estoy trabajando para los que están ahí Bueno y sin lugar a dudas también tenés muchos éxitos en teatro La venís rompiendo Además de las redes sociales, en Instagram Leí también que habías dicho en un momento que te escriben de varios países también Sí, por lo de Netflix Claro Eso también fue pensado para el público que estaba ahí Entendiendo que había cámaras, que había cosas que había que hacerlas para la cámara Diferentes cuando trabajás en televisión Donde estás un mano a mano con el conductor En mi caso que hago magia También entonces a veces hacer magia Y entendiendo que está lente y poder contarle a la gente Además ahí En esos casos, como lo de Netflix Fue nada, trabajar para los que estaban ahí Y entendiendo que había unas cámaras tomando ese día ¿Y cómo nace dedicarte a esto, digamos? ¿Cualquiera lo puede hacer o no? Muy pendejo, a los 12 años empecé a trabajar de mago, comediante Sí Y una cosa llegó a la otra Siempre me gustó la mixtura y la mezcla de herramientas Desde la música, la comedia, la magia, los malabares, el canto Entonces se fue armando toda esa pelota Yo no me siento estandapero 100% Si bien hoy voy a hacer estandap Porque nada, me gusta siempre agregarle otro tipo de cosas al estandap ¿Y por qué no te sentís 100%? ¿O qué faltaría para sentirte 100%? No, no, porque en realidad mi estandap lo pienso desde No sé, de la comedia física De agregarle magia o agregarle música Entonces siempre estoy diciendo Hoy voy a hacer estandap 100% Bueno, ¿y qué hay de real y no real De lo que mostrás a través de las redes sociales? El vínculo con mi hija es súper real El vínculo con mi pareja que hacemos mucho Es todo real, lo que estoy haciendo es todo real Es lo que a mí me divierte hacer en la vida La diferencia es que no estoy las 24 horas así Soy un tipo bastante normal Que se levanta al unado hasta que toma un café con leche Y que paga sus impuestos Y que voy a hablar al colegio de mi hija con la profesora Cuando mi hija no está estudiando ¿Qué sé yo? Soy un tipo normal ¿Y cuando tenés ganas vas a la playa también? Cuando sigo, obvio, vamos a la playa a comprar cubanitos Bueno, o churros O churros o gaseosos Bueno, te deseamos todo lo mejor Y la invitación entonces a través de primisaya.com Para que vean esta nueva temporada Los esperamos a todos en Comedy Central Nueva temporada de Stand Up Argentina Acá en Comedy Central